Hola amigos, ¿cómo están? Soy Zefer y les voy a dejar unos clips de Gran Hermano Espero que lo disfruten y que apoyen el canal Porro No, no, te viene a bocar tu remera Sí, bueno, me voy a acompañar en la otra etapa y me voy a darme ¿Qué? Me voy a acompañar en la otra etapa y me voy a darme Escuchame, Julieta, necesito que nos ayudemos entre nosotros dos Las dos estamos... La noche de los ex... Y ahí entra, amiga La camisa de Cristianu ¡Una aplausa! La camisa de Cristianu tiene puesta Previa de la final, ¿eh? Entre Francia y Argentina Estamos adentro, en vivo, en la fiesta ¡Mirálo como de fila! ¡Cristian! ¡Es... ¡Es excelente, boludo! ¡Es excelente, boludo! ¡Es gordo lindo, hermoso! ¡Me encanta! ¡Es de mi ruso, mirá! Quería estar ahí, para tirarme unas pasitas ¡Ah, tragámosle! ¡Tragámosle, tragámosle! Estamos adentro, estamos en la fiesta previa ¡Es la fiesta del mundial, muchachos! Están todos divirtiéndose Está Beta ahí, Ariel Mirála como sopla ahí, Camila, ¿eh? La hermana que juega al fútbol, ¿eh? Algo debe entender esto, ¿eh? Ahí estamos, está Camila Maxi, me parece que ya está mirando ahí, ¿eh? Maxi, me parece que ya está mirando ahí, ¿eh? Ahí hay algo Que le está picando un poquito Está como muy ausente Esa está rulleña, ¿eh? Vamos a entrar a la casa ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El domingo tiene que ganar la fiesta! ¡Sí, Dios mío! 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 Mal, una que hora la otra va a quebrar Si las dos somos fuertes Las tres, digo, las dos porque vos no estás llorando Romy A mí me recuesta Si yo no puedo llorar, ¿entendés? Sí, sí Necesito que no llores, que seas fuerte ¿Sabés una técnica? Nada que ver Aunque sea, repete lo que estoy diciendo Pero, si sonreís, quince segundos Tu cabeza va a flashear que estás feliz Entonces no vas a llorar Y podés cambiar el pensamiento Así Hacelo, cero, Juli, tío Vos también, Dani Hacelo por las tres, Juli Hacelo por las cuatro Hacelo por las cuatro En serio, ¿lo hacés quince segundos? Lo voy a tratar de hacerlo Y yo no voy a llorar por las cuatro Lo voy a hacer por ustedes Porque las quiero a ustedes Y por lo que Las conocí por todo lo que siento por ustedes, ¿entendés? Yo voy a hacer toda mi fuerza del mundo Para no poder llorar Que para mí es un montón Eso es por ustedes Y vos, por favor, Juli Lo mismo por nosotras No Lloremos más Hacelo vos también Tenemos Esta fiesta Que puede ser la Va a ser la última Las cuatro juntas, Juli Va a ser la última Fiesta en gran hermano De las cuatro juntas Ya está, bolvada Todo lo que lograron, chicas No sé, Juli Ya lo sé, estoy mal Ya lo sé Y por eso estoy así Pero Sí Una no se pone bien La otra no se pone bien La otra no se pone bien Esto es unión La unión hace la fuerza Ya está Por eso, disfrútenlo, chicas Disfrútenlo Gracias conmigo No, yo no me voy Hasta que ustedes se van conmigo Ustedes se van conmigo Quiero que no se queden llorando acá Vamos a salir Y vamos a salir a esa pista No pasó nada Perrear A tener la mejor noche Con la vida Aunque la música sea mala Aunque todo sea malo Ustedes disfruten el momento juntas Y sonrían y disfrútenlo Aunque pase lo que pase Aunque no tengan alcohol Disfrútenlo igual Porque es Están juntas, chicas Eso es lo bueno Con Dani Ya sabemos dónde obtienes Y nos ponemos en pedo Con dos copas Pedimos por favor ¿Y tomaron dos copas? ¿Se pusieron en pedo? Pedimos por favor Para que nos aumente la música Muy bien Que nos aumente la música Y vamos a ir a bailar No, Julieta Vamos, vamos, vamos Hazlo Dani Te juro que se te va, eh Te lo juro Te lo juro Vamos, chicas que son hermosas Disfruten las... Vamos, vamos Voy, me voy a te agarro Yo no me voy a... No te voy a dejar sola No te voy a dejar Siempre diva, nunca diva Antes muerta que sencilla Ahí va Antes muerta que sencilla ¿Verdad que en el empato Estaba acá fantasma mía? Si vos hubiese hecho eso Es un juego Si quieren crear algo eso Que crean Y la gente que quiera venir a gritar Que grite Pero debe ser gente de Nacho Entonces, boludo Tenía a él diciéndole a todo eso Y entonces, bueno Me encontró Julieta acá Y ni siquiera me miraba Ni siquiera me miraba Agarró y se fue Es una locura terrible Que... Que le haya dado tres puntos A su... Pareja Creo que estaba diciendo guay cosas Sí En todo caso Dásela a ponerle a Marcos O a vos Para que entre otro O a Thiago ¿Vos qué me haces? O sea, 50 y 50 Sí, es verdad Lo que necesito no hay que confiarse No le creo nada Parado, tío No le acabes sobre Pero cómo te van a creer Encima es una locura Porque encima te tienen que creer Que le pusiste los votos conejos Yo pensé que me iban a necesitar Julieta Te amo Juli te quedás Algo lindo Espero Juli que no creas Igual si lo crees Hasta por vos Pero la verdad No me tenés que explicar nada con ti No, no te vengo a explicar Te vengo a decir Bueno, creo lo que vos quieras Juli la verdad ¿Qué? ¿Qué carajo? ¿Qué dije? Que no pasa nada dije No, creo lo que vos quieras No, porque hiciste una cosa No, no ¿Qué cara? Sí Juli, boluda Tranqui, no me tenés que explicar nada Te digo Bueno, gracias a él Dios mío Decir a tu gente que deje de gritar cosas, Nacho Encima vuelve a poner a tus amigas Y a ti guardó No soy capaz de escupirle a la cama No, no, no No, no No, Coty Coty Vení acá ¿Qué me metes ahí? Tú puedo mandar a Cone No da los números Le hizo a ellos dos Somos locas Hijo Somos locas, Romy Como cuando tenés el culo sucio Mmm Ay Yo nunca puedo ver mandando a su... Ustedes quiero creer que no Pero... Hay gente que vendría a gritar acá mentiras Sí Sí Pero... Más verdades ¿O no? Como para que se pique Ahora me cierra algo Entonces Coty tenía información de que los varones se van a adoptar las mujeres Para no quedar ella en placa, entró y mandó la espontánea dos mujeres Ahí está la madre del borrego Ahora... Ahora... Sos una porra Y dan cuatro aminas y se las pones a dos de tus amigas No... Yo no soy... Pero p*** ¿Me dejan hablar? Me p*** de f*** de su... Pará Si te voy a placa la gente me saque por hija de p*** traidora Y bueno pero... Yo no te quería eso Y es que no sé ¿Y cómo se arreglaron de todo? Que dijeron bueno... Perdón De repente no está bien por la... Y bueno nos dimos en la mano y nos enviamos A tal cuerpo así Sí Tengo otra romina un abrazo y... Te quiero le digo ¿Viste? Te quiero ¿Cuándo? Caja ¿Está en la pieza? Están saliendo Yo también me dejo Perdón Romy cuando salgas y veas esto Si no querés salir a bailar conmigo te entiendo El juego Romy Todo podemos salir a bailar Después ¿Vos te te digo? Es lo peor que pueden hacer es alentarse No quédense tranquila Que disfruten ¿No? Si es una porón Lo que están viendo es... Estamos en vivo... Estamos adentro de la casa... Esta es la fiesta obviamente previa al mundial... A la final de la Copa del Mundo... Este domingo a las 12... Por supuesto... Lo que estamos viendo es a Daniela... Que está llorando una vez más... Esto es la fiesta en referencia a lo que va a ser el mundial... La final... Perdón... Es una fiesta... La final... Encima que estuve cosechando marihuana en Estados Unidos... Todo tiene... Oh Nacho ¿Qué te pasó? Qué bien... Con un vaso... Que ahí me dicen toda la plata... Ay... No... Ojalá... Pero me ayudó... Me ayudó... Yo lo único que digo es que... El tipo de salud... Quiero un pedacito más de carne... Que quieran nada más... Es mejor que sean rubios... A que sean de otro color... Si... Como así mira... Tipo imaginate que sean... Igual es lo mismo... Pero ahora así se notan más las piernas... Para mí... Si... Puede ser... Es re fuerte el sol... Te lo pusiste... Ah si ya lo pusiste... Me puse en la cara... Vos... No... Yo no... No me quemo boludo... Me quemo la mierda... Tipo... Esto es aerosol... Todo falso... Ah no... Si... Igual que se compra en la farmacia... Viste tipo... Me lo puse yo... Pero igual... No... No me quemo... Que flashero loco... Estoy en la casa de gran hermano... Dicen que 15 minutos al sol... Te da otra energía... Te da... Te supleto la vitamina D del día... Si...